saludos a todos este es alemania live siempre trayéndole herramientas que le hacen falta al electrónico y a los que empiezan nuevos cálculos esto es una herramienta que le traigo ustedes de gran importancia para hacer cálculo de resistencia watt voltaje y corriente aquí ustedes pueden ver como esta parte aquí en la parte de potencia watt voltaje al cuadrado entre r por voltaje por la corriente y al cuadrado por r esto es la parte de potencia esta la parte de voltaje esta la parte de resistencia y esta la parte de corriente esto es una gran herramienta para aquellos jóvenes que estudian en universidad en las escuelas que a veces se le complica la fórmula y aquí usted puede de esta forma para la gente de física electricidad todo lo que sea electrónica esto lo pueden hacer en una cartulina ponerle con ponerle colores y de esta forma puede memorizar las fórmulas para las pruebas y cosas de estudio cálculo en el circuito en fin es una herramienta que se la dejo a ustedes a todos los electrónicos recuerden que estamos live todo el tiempo alemania siempre buscando detalle para todos los electrónicos estoy tratando de que mi canal llegue a todos los jóvenes que quieran aprender electrónica de una forma visual y nada complicado y poderle llegar a todos los rincones del mundo con este canal educativo y práctico es un canal que demuestra todas las experiencias de un electrónico y práctico es un canal práctico recuerden siempre de estudiar la electrónica tiene que gustarle a la personal si no le gusta no puede avanzar y resolver problemas y reparaciones tanto en diferentes ramas de la electrónica telecomunicaciones control automático electromédico en fin alemania live tiene mucha experiencia recuerde que sigo poniendo tutoriales de gran importancia para el mundo entero conéctese a mi canal y van a ver muchas sorpresas sigo poniendo chao dejo esta tabla a criterio de ustedes recuerden me siguen escribiendo sigan me pidiendo gracias les doy muchas gracias por escribirme a aquellos colegas que siguen me siguen pidiendo material didáctico y práctico aquí pueden estudiar con mi canal muchas gracias recuerden siempre de ver el correo en pantalla y escribirme me dan su opinión y siguen demostrándole o pedir alguna información, se lo podré hacer llegar por los tutoriales. Recuerden que esto es un canal visual para todos, nada de información oculta y que sea educativo, interactivo, es un canal práctico y pensado por Alemania Life. Gracias